Hotel bien ubicado a 20 minutos andando hasta el centro, Notre-Dame, Lufre, etc. Bien comunicado con Metro y RER, tanto para ir al centro como para alejarte de él. Se olvidaron en varias ocasiones de dejarnos cosas, toallas, si no era jabón. El trato del personal fue excelente, sobre todo Karim, fue quien nos recibió cuando llegamos, y nos despidió al irnos y fue súper amable, ayudándonos en todo, hablaba un poco español y se esforzaba por entendernos, facilitando mucho la estancia. El desayuno, un poco pobre, por eso no lo elegimos. Las habitaciones son muy muy pequeñas, pero cierto es que dado que estás de vacaciones, y solo vas al hotel a dormir no necesitas más. La primera noche pasé mucho frío porque solo había una manta que no cubría toda la cama. La habitación era pequeñita, tenía lo básico y estaba todo muy limpio. Además me gustó que dentro de la habitación teníamos ducha y un lavabo. La recepción era las 24 horas, y nos permitieron dejar las maletas allí el último día sin ningún coste. La habitación no se parece absolutamente en lo que reservamos, y vimos a través de las fotos de Booking, nos dieron una habitación pequeña y con poca luz ya quedaba a un patio interior raquítico. La cama de matrimonio por uno de los laterales estaba pegada a la pared, no hay secador de pelo. La cama de matrimonio por uno de los laterales estaba pegada a la pared, no hay secador de pelo.